Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 20 de abril recordaremos a San Teodoro Significado del nombre Teodoro, regalo de Dios Asombró a Constantinopla en el siglo IV por su austeridad y penitencia Por sus ásperos inicios, destaca por su formación griega y por su profundidad filosófica Especialmente en el sínodo de Constantinopla Pero sobre todo fue llamado el hombre de Dios Entre el pueblo de los unos Se adentró en el Danubio para evangelizarlos y para intentarles hacer más amigos Que Dios envíe más regalos Como Teodoro A esta humanidad Entre el pueblo de Dios Gracias.